Y muy bien lo ha hecho, ¿eh? ¡Upa! ¡Mirá el chiche, eh! ¡Mirá el chiche que te tira y a Ancarlo! Muy buena pelota Buen control A ver qué hace el 1-1 Importante el 1-1, ¿eh? ¡Bien! ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol, si sudamericano o americano Y de todo el continente Un día más, aquí Y sobre todo, como ustedes ya lo saben Analizando a los jugadores Aquí en Sudamérica 2.0 ponemos el ojo en cada uno de ellos Nos dedicamos más personalmente Y no a nivel clubes Como en Sudamérica Y hoy venimos a hablar de un debut Esperadísimo debut Hace años que estamos esperando este debut De un gran y joven talento colombiano O colombo inglés Podríamos decir Hablamos de Ian Carlos Poveda El colombiano ya Para por lo menos selección Que ha debutado En la selección cafetera de Néstor Lorenzo Lo ha blindado Más allá de haber hecho Todas las selecciones juveniles en Inglaterra Porque sus padres son colombianos Y él nació en Londres En Inglaterra Aún así Él va a jugar para Colombia Ya lo tiene decidido Ya ha jugado Ya ha debutado Y eso lo blinda Para poder estar En la selección de Colombia Ahora A romperse el lomo Para poder ser convocado A las eliminatorias Vamos a estar hablando de su debut De lo que ha sido El amistoso de Colombia Frente a Venezuela Donde fue blindado Porque ha jugado Gran parte del encuentro Y ver lo que ha hecho Y cómo se ha desenvuelto Para la selección cafetera Así que sin mucho más Para decirles Obviamente los que no lo estén Se pueden suscribir acá abajo En nuestro canal Con el botón rojo También pueden activar la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Y ahora sí Vayamos con todo A ver lo que ha hecho Ian Carlos Poveda Frente a Venezuela Y ahí está Delantero con Roger Martínez Muy bien Muy bien Anda rapidito Está ahí jugando en el Leeds Poco ruedo Pero va bien Ian Carlos Muy bien Tirándose afuera Me gusta Buena pelota Poveda Se tiró más por los costados No está tan de doble Delantero con Roger Martínez Es como que va más libre Y más por el costado izquierdo Buena pelota Buen desmarque Ay qué lástima No pudo controlarse Pasó un poco Y el pase venía muy para atrás Qué lástima Pero bueno Pero bueno No está mal Muy buena Bien Ian Es bueno el centro Qué lástima Porque era una gran asistencia Muy buen control Pica bien al espacio Es picante Muy bien el pie a pie Muy bien Me gusta Está ágil Es movedizo Es rápido Picante Se lo nota con ganas Que ama Colombia Que lo va a dar todo Por Colombia Se lo nota Se lo nota Sí Muy buena pelota Entre líneas Ian Ian Giancarlo Juey Giancarlo Juegue Juegue Se lo nota Se lo nota Se lo nota ágil Buena pelota Ay qué lástima Eran todos golazos Hasta ahora Muy fácil Muy simple Juega Muy bien Juan de Marquez Perfecto Bien Giancarlo Que irá al fútbol Qué buena pelota Y terminó en gol Gol de Colombia Bien eh Participando del gol Muy bien Participando del gol Liancarlo Muy bien Me gusta el relato Me encanta El relato del colombiano Me encanta De Colombia La pelota ni entraba Igual con el tinito Ni entraba La pelota con el tinito Pero muy bien Muy bien ese pase Para Muy bien el pase a Gómez El tinito El tinito Carlos Andrés Gómez El tinito Carlos Andrés Muy bien Otra vez Muy bien Muy bien Ese lado izquierdo De Giancarlo De Giancarlo Muy bien Participando el gol Giancarlo Moviéndose por izquierda Dejándose Baúmez ahí Para que pueda tirar El centro Muy bien Simple Simple Claro Muy simple Por el costado Y muy bien Lo ha hecho Upa Mirá el chiche Mirá el chiche Que te tira Giancarlo Me gusta Me gusta mucho Bien recuperado Que buen control Simple Poveda Simple Giancarlo Casi para Roger Muy bien Rápido Ágil Muy bien Muy bien Rápido Ágil Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Jugador De primera línea Muchas ganas Aparte Se lo ha notado Muchas ganas Ha corrido Ha metido Ha ido para el frente Ha atacado Ojalá lo pongan El próximo amistoso El sábado Con México Si no me equivoco Muy bien Muy rápido Mucha efectividad En pases Toda la gente Está pendiente De nuestra amada Selección Colombia Dieguito Guevara Muy buena pelota Otra vez Profundizale Ahí a Giancarlo Perfecto Mirá como se mueve Por todo el frente De ataque Me gusta Me gusta Que esté inquieto Que vaya por todos lados Tiene fácil El pase Me gusta Es absurdito Rápido Ágil Y por derecha También puede ser Un arma doble filo Con el enganche Y el remate Muy buena pelota Buena pelota Buen control A ver que hace En el 1-1 Importante El 1-1 Bien Pero bien Bien el 1-1 También Encarando En el 1-1 Siendo fuerte Lo ha podido hacer Se va el partido Se va el partido Muy bien Mis respetos Gran debut Gran debut Para Giancarlo Muy bien Ahí entraba Dani Ruiz Muy bien Muy bien Giancarlo Le voy a empezar A decir a Giancarlo Mira lo abrazan todos Supongo que la familia ¿No? Que familia Madre y padre Colombiano Más allá de haber nacido En Londres Muy bien Giancarlo Ahí lo saluda El cuerpo técnico Gran acierto El haberlo convocado Hace muchos años Que yo por lo menos Pedía en Sudamérica Hay un video de Giancarlo Hace unos años atrás Donde ya pedía Que por favor Lo blinden Que era un gran jugador Que había jugado En Manchester City Y había jugado Que ya tenía En Chelsea También sus partidos Y bueno Al fin Néstor Lorenzo Fue quien Se dignó A poder cerrarlo Así que La verdad Espectacular Y así es gente Un poco cerrando Esta reacción Este análisis Ha debutado Giancarlo Poveda En Colombia En el amistoso Frente a Venezuela Gran debut Gran debut Se ha mostrado Ha corrido Ha metido Ha tenido ganas De poder jugar Para Colombia Y de ganar el partido Se ha mostrado Muy interesante Por ambas bandas Hasta incluso Por el medio también Sería un arma De doble filo Tenerlo del lado derecho Donde pueda enganchar Y pueda también tener Como arma El remate al arco La verdad es que Ha tenido Una interesante Aparición Y que yo creo Que Néstor Lorenzo A partir de ahora Lo va a tener Muy pero muy en cuenta Para lo que va a hacer Las eliminatorias Cuando sea necesario Veremos si lo convoca O no lo convoca Es real que tiene Pocos minutos Y pocas apariciones En el Leeds Se le está complicando A nivel club Pero en la selección Para arrancarlo Cuando en caso Un poquito más competitivo Lo blindó Lo blindó Se quedó afuera Ya de lo que es La selección inglesa Así que Ha optado por Colombia Como lo ha dicho Desde el primer día Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden suscribir Los que no lo estén todavía Pueden activar también La campanita Para no perderse Ninguno de los videos Importante Que dejen ese enorme like Que se suscriban Que dejen ese enorme like Que activen la campanita Que comenten Que les parece a ustedes El debut de Giancarlo Poveda Si les gustaría verlo En lo que va a ser Las eliminatorias En la Copa América Si lo volverían a convocar Si lo pondrían De titular este sábado En el Amistoso Frente a México Todo Absolutamente Todo aquí abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau Chau